vamos a recibirlo con tamborcito, con tamborcito oye pipo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, se escondiste si estaba lo mismo ahí coño, hombre, aquí, mira qué mierda esto, ay mi madre, Cuba Libre, Cuba Libre, es un trago, no lo que es un trago machete, oye papá, dale, ya existe, ya existe, dile al protestón que venga mira quién está ahí, oye, ahora está ahí hablando por teléfono, ah coño, te atreviste a salir en cámara yo esperé, yo esperé que no hiciera la directa, que iba a hacer, que no hiciste ya se me olvidó que quede, que iba a denunciar, ah sí, ya me acordé, ya me acordé pero no, pero no debí el tema del protestón, que está bueno, después si tú quieres no reclamo tú y yo, pero el protestón la está tirando, bueno el protestón, el protestón está demasiado desviado del camino no se trata de desvío, mira, voy a aprovechar ya que no está ahí, tú estás, porque yo sé que tu fiesta es muy diferente hermano, el asunto es el siguiente, que todavía continuamos como los indios atrás del fuego, buscando la manera de alabar el fuego y que nos cambien piedrecita por oro y estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de liderazgo cuando el liderazgo en Cuba lo asume cualquiera una persona con dinero ya es un líder, una persona con labia como decimos en el cubano, se convierte en un líder y lo que pasa es que no dejamos de seguir proyectos dejamos de seguir la idea que nos lleve a un puerto seguro o por lo menos lo intente y por ahí están los que se ponen a señalar a Union como traidor, agente de la seguridad del estado, un tipo que bueno, al final lo que hizo fue ganarse la visa o salir de Cuba para España, mi hermano pero eso es lo mismo que te pasó a ti es lo mismo que me pasó a mí, es lo mismo que le pasó a protestón lo que de diferentes maneras con la misma razón oye protestón, ya que apareciste dime, dime hermano, te estaba haciendo un chiste te estaba diciendo de que coño llamar al verdadero protestón porque me parece que te diste un golpe en la cabeza ¿por qué? no, no, porque te veo hace rato que no te veo hace dos o tres días que me botaste de tu canal y entonces yo entonces dije coño pero no, no pero estaba hablando con ¿qué volar con el discurso? ¿qué volar con el discurso que metí? ¿qué tú crees eso? no, no, mira hay una cosa muy real el problema está en que nos hemos dedicado durante mucho tiempo y es lo que se estila incluso tienes al lado a alguien que se encarga de denigrar lo que dice otra persona y eso no lleva a ningún mensaje hermano eso no nos aporta nada se queda en lo personal y esto se trata de proyectos se trata de ideas se trata de avanzar mi hermano porque Junior en España los que están ahora diciendo ganamos, ganamos que abren el refrigerador que lo abran para que tú veas que sigue los mismos jodieras que abren el escaparate y le falta ropa hablan de futuro y no saben lo que es eso o sea ¿quién ganó? ¿quién gana? ¿o quién pierde? y esto no se trata de de un juego de infantil de ver quién gana o quién pierde ni Junior le ha dejado una silla porque eso el proyecto Chiprela o primero creo que el moropo de eso es Manuel Cuesta Morúa quien está preso hoy ¿entiendes? pero sin embargo Junior asumió el dar la cara o inteligencia con ecuanimidad que es lo que se ha perdido en Cuba con civismo en Cuba hoy tú sabes que nosotros los cubanos resolvamos las cosas como hace quien está abajo de mí gritando porque pensamos que gritar nos da la razón y eso es lo que nos hace perder ahorita tú hablabas de Daniela Rojo yo conozco a Daniela Rojo y no se trata de interés porque sea madre o hija sino de dónde viene eso que nos señalan a muchos el odio de dónde viene la mala educación de dónde viene en la separación familiar de dónde viene hermano y es lo mismo que si tú estuvieras en Cuba te he pasado a ti también y le pasa a cualquiera lo que cambia de nombre hoy Junior soy yo que yo me fui de Cuba y cuando tú miras las razones no vamos a hablar de la justificación que hay quien te dice no es económico es político el problema ¿entiendes? y es lo mismo que sacó a Junior de Cuba y es lo mismo que va a sacar a cada cubano que intente pensar diferente o ampliar su horizonte trata de ampliar tu horizonte económicamente porque a nadie en Cuba le importa quién está de presidente hermano no le importaba ahora sí nos importa porque quien está no funge como presidente de hecho no lo elegimos como presidente ni tú ni yo que estamos afuera ni la gran mayoría de los cubanos que están dentro de Cuba el problema es el sistema el problema es ese sistema improductivo que nos ve a nosotros como enemigos que nos ve a nosotros que nos pone a discutir entre uno al otro porque tú piensas diferente porque decimos que somos democráticos pero nos matamos entre nosotros hermano nos miramos el detallito ah mira está hablando mierda eh coño mira ahora tú estás diciendo lo mismo que yo te decía hace un año atrás estás hablando de dictadura cuando no se llama gobierno ayer le decían tiranía es una dictadura hermano porque se está demostrando y Junior y el proyecto lo ha demostrado ha demostrado de que la incapacidad mi hermano donde están los dineros de donde salieron los dineros utilizados para mantener una represión constante ahí en en toda Cuba porque si tú dijeras bueno fue la Habana fue la coronela es toda Cuba millones millones de litros de leche que no se compraron millones de medicamentos que no llegaron a la niña que tiene cáncer al otro que le falta un pie al otro que no porque se invirtieron y así ha sido durante 62 años hermano ha sido inversión tras inversión menos el verdadero supuesto que eres del pueblo porque el pueblo nos han mira nos han puesto a fajarnos por el embargo en contra del embargo o a favor del embargo y cuando tienen 3 kilos en vez de invertirlo en arreglar calle en arreglar casa en eso que no quiere decir que no lo hayan hecho en estos últimos días pero podían haber tenido un poquitico más para haber arreglado más si no hubieran hecho toda esta paraferraria que llevan haciendo en el último mes que es cierto como dices tú lo llevan haciendo 62 años pero muy localizado esta vez lo han hecho en todo el país eso es una inversión millonaria millonaria usted no lo ve así porque usted no sabe nada de economía ni nada por el estilo pero saque cuenta que esos carros hay que echarle gasolina a esa gente hay que darle comida a esa gente hay que darle ropa a esa gente hay que moverlo a esa gente hay que hacerle de todo eso hay que comprarle pulvito hay que hacerle sellito hay que mover la prensa hay que mover todo eso son millones millones de pesos mal invertidos solamente para silenciar a un grupo de jóvenes que piensan diferente entonces yo no me meto más en el problema del embargo porque ellos cuando tienen tres kilos lo invierten mal lo invierten mal si el gobierno norteamericano le quiere quitar el embargo que se los quite yo no me presto más para eso en el sentido de que ellos lo invierten mal lo invierten mal ya yo con eso también no me meto más también hay una hay una cosa muy importante los gobiernos no tienen que construir casas mi hermano los gobiernos no tienen que darte la comida en la boca pero en este caso este gobierno es así en este caso este gobierno es así yo sé que no debería ser así yo estoy conciente y si debe ser así también porque aquí lo hace aquí también lo hace aquí el gobierno aquí el gobierno crea crea vivienda y crea cosas para la gente más desposeída aquí lo hay también aquí lo hay también pero en Cuba el sistema que hay en Cuba el sistema que hay en Cuba se dedica a hacerlo ellos que está que esté bien o mal ese no es el problema no vamos a juzgar esa parte ahora porque eso es meternos ahora en la bolita que no va a llegar a ningún lugar el problema es que ellos como gobierno se dedican a hacer eso pero prefirieron invertir en perseguir en difamar en hablar mierda de un grupo de muchachos que no tan si quieren ponerse ya que no a lo mejor no es tanto dinero pero en arreglar un poco de casita en Centro Habana o en Mariana o en playa o en algún otro lugar porque mucho dinero se ha dejado en este mes y medio mucho 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 dinero el cubano el cubano es muy emprendedor esos cubanos que tú y yo dejamos que crecieron que se adaptaron a la jungla la manera de vivir siguen siendo emprendedores al cubano tú le das una piedra y te la hace una estatua porque tiene la capacidad de invención provocada por un sistema que no lo deja producir pero el cubano es inventivo oye mi hermano lo único que hay que hacer es entender de que el enemigo no es norteamericano el enemigo está en Cuba es el tipo que te está en la puerta que no te conoce y te está impidiendo a ti la libre la posibilidad de moverte libremente de poder expresarte usted no ha usado armas usted no atacó un cuartel moncada usted no puso bomba usted no y usted le dicen que es mercenario entonces ¿de qué estamos hablando? no mira mira este comentario que pone Enriquito dice mira esto es una realidad dice yo me pregunto ¿cuánto se dejó de producir? ese si hubiéramos utilizado a los a las personas y a los del acto de repudio si fueran a trabajar y a aportar a la economía así mismo para que usted se dé cuenta y a esa gente le pagaron su salario le pagaron su salario y no producieron nada si alguno trabajaba en una fábrica en una empresa en una carpintería ese día no produjo nada y el gobierno que no produce dinero que vive de lo que se produce en Cuba se lo pagó solamente para ir a gritarle a otros cubanos ping pong fuera bajo la gusanera es terrible yo sé que estos hermanos nuestros que tienen ideas defensoras de ese gobierno no se dan cuenta de esto y piensan que eso es lo mejor que está pasando ni tampoco puedes hacerle cambiar de parecer ¿sabes por qué? no 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 ni me interesa tampoco hacerle cambiar de parecer mira lo que padecemos en Cuba lo que padecemos en Cuba es lo similar yo lo hablaba hoy con Carlitos Madrid es lo similar al drogadicto y al alcohólico que por mucho que tú le insistas a que no beba alcohol o no consuma droga hermano hasta que el hombre no decide o la mujer no decide parar o se ve en una situación extrema no para porque es la existencia ahora mismo ahora mismo cualquiera de los youtubers que están fuera de Cuba dejan de hablar de Cuba y el sistema se cae porque está provocado por ellos mismos hermano por la improductividad ese sistema no va a cambiar porque nosotros lo pidamos no va a cambiar porque va a tener que cambiar obligatoriamente va a tener que cambiar obligatoriamente oye mi hermano tengo que dejarte que tengo más gente de abajo no te vayas ahorita subimos todo el mundo subimos todo el mundo y seguimos conversando la locura aquí dale gracias mi hermanito que bueno hoy subimos conversar oye chau